¡Hola, familia! Sean bienvenidos a un nuevo video en este hermosísimo canal. No se imaginan lo que se viene el día de hoy. Obvio que sí se lo imaginan porque ya lo vieron en el título del video. Pueden ver el título, Broccoli, pero no saben las preguntas que haremos el día de hoy y todo lo que pasará en esta casa. ¡Oh, por Dios! Esto se va a poner caliente. Esto ya parece un programa de chismes. Pero para estos dos chismosos y todos los chismosos que están ahí detrás de la cámara también hemos traído el chismoso máximo. El máximo chismoso. Y es... ¡Número 19! ¿Qué onda? ¿Qué pedo? ¿Qué hay para hacer? ¿Qué hay para la cabeza? ¿Qué chismes hay? Cuenten, cuenten, cuenten. ¿Qué hay para dañar? ¿Qué no de cárcel? Eso lo escuché ayer. Pues creo que lo único que se va a dañar acá es la reputación y la dignidad de muchas personas. O tal vez la relación más estable del team de Parcerico, ¿sí o no? Sí, el día de hoy hemos invitado a Parce a mi mega mansión. Lo traje solamente a esta casa para hacerle unas cuantas preguntas. ¿Y a quién? ¿A tu casa? Sí, 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 sí. A la mansión de Broccoli. La super casa de Broccoli, ¿eh? La Broccoli House. Sí. Ajá. Más bien, no perdamos el tiempo y vamos con los invitados. ¡Ahora! Muy bien, qué gran introducción. Gracias, Parce, por venir a mi humilde casa. ¿Mi casa? Sí, claro que sí, tu casa es mi casa. Así es como dicen, ¿no? Mi casa es tu casa. Sí, mi casa es tu casa. Mi casa es mi casa. No, mi casa es tu casa. ¡Ay, ya cállate, 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 cállate que me desespera! Pero Broccoli, ¿qué vamos a hacer? El día de hoy los he traído para hacer preguntas incómodas. Espera, dos a media hora de aplausos, por favor. Lo siento, es que estamos emocionados porque hace mucho que no hacemos preguntas incómodas. Y más que todo porque estoy con mi mejor amigo. Yo no sé tu mejor amigo. No, tú me cambiaste, tú me cambiaste por número. No, no te acostumbres, él es así, él tiene mejores amigos temporales, después los abandona y se olvida de él. ¿A ti te cambió ahora por un bebé, no? Sí, primero fue el señor Rabbit, después lo olvidó, después tú, después te olvidó, después Pato, después lo olvidó, después yo, después me olvidó. Y ahora, ¿quién sigue? Chicos, nos mantengamos unidos, es lo importante. Próximamente, crearé mi propio Steam. ¿Qué? 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 ¿Ah, sí? ¿Diezinueve? ¿Los diecinueve Steam? Los llamaré el Panatim. Ok, y por este lado tenemos a la Tarty. Es una Tarty con tanta emoción. No es tan emocionante, Tarty. Eso tuvo que doler. Oh, miren, cómo le funciona al público. Por este lado, ¡aparse! Y por este lado, a la Tarty. Ok, vamos a iniciar con las preguntas. La primera pregunta que nos llega desde estudio es... Parse, cuéntenos toda la verdad. La merita, 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 la verdad. Hácila tú. Ok. ¿Qué labios ya haces, eh? Sí. Sí, estudio, estoy recibiendo la pregunta. Sí. Sí. Exacto. Dicen... ¿Quién de los dos es más caliente? Sí, yo soy recaliente porque ella sufre frío. Entonces, cuando a mí me da mucho calor, pues... Y yo sufre muchísimo frío. Dicen en el estudio que cuánto es tu temperatura corporal. ¡Ah, mis ojos! No, no puede ser. No ahorraré nunca esa imagen de mi mente. Para que lo recuerden para siempre y por siempre. Muchas gracias. La siguiente pregunta que nos llega de estudio es... Parse, Tatis, ¿a qué edad perdieron la virginidad? ¿En qué clases de preguntas son estas? ¿Por qué no me preguntan cuál es la capital de Berlín? ¿Cuál es la capital de Berlín? Berlín es una ciudad, maldito tonto. Por eso no te preguntamos esas estupideces. ¿Cuánto es cinco por cinco? ¿Cuarenta y cinco? ¡Venticinco y menos! ¡Ay, qué bruto! ¡Fue un calicero! ¿Quién era? ¡Más bien responde! ¡Fue un calicero! ¡Fue un calicero! ¡Yo! ¡Ay, tengo que responder! ¡Ay, no! ¡Cuántas en la de Parse! Parse parte de la dignidad como a los diez años. ¡Uy, no lo digas eso, por favor! ¡Que no lo digan así de feo! Más bien. ¿Cuándo fue su primera vez? Bueno, la primera vez de Parse fue a los diez. La mía fue a los... ¿Y es que tú estabas ahí o qué? No, pero me juntaron los rumores por ahí. A ver, yo quiero escuchar esto. Señor camarógrafo, gira la cámara, por favor. Miren esto. De aquí para allá, todo eso conquistó Parse. Millones de chicas estuvieron en mi primera vez. Sí. Fue una larga historia. Una larga jornada. Estuve con todas estas chicas. Y mi primera vez fue a mis dieciocho años. ¿Qué? ¿Es que tú estabas o qué para decir eso? Me contaron los del colegio. A ver, Mati, cuéntanos qué te dijeron los del colegio. Los del colegio me contaron que a Parse le gustaba meterse con todas las chicas de todo el pueblo. Que comenzó a perder su virginidad como a los dos. No, que es su primera vez. Esa, su primera vez como a los dos, más o menos. No digas mentiras. Sí, bueno, y tal vez cuando perdió la vida. A ver si es a los veinte. A los veinte. A los veinte. ¿Y con quién? No sé. Dios sabrá. Ay, sí, ¿cómo no? Uy, sí, claro. Pues voy con Parse. Fue con otro chico. No fue conmigo, por eso no soy el indicador. Pero bueno, al menos he tenido una sola persona en mi vida. Pero Parse he tenido todo esto. Tengo un corazón grande donde caben muchas personas. Fuertes declaraciones. Quiero saber con quién la perdí. Con Parse, ¿no te digo? ¿Qué va? Que estoy con Parse. Ustedes están hablando de perder, de perder, de perder. Solo espero que la vuelvan a encontrar. Ok. O si no, cómprate una. Busca en internet virginidad online. Pues si ahora compra todo el mercado. Oye, quizás encuentres algo. Cómprate la virginidad. No quiero hablar más. Sí, porque si la perdí en una, pues compren una. Eso es. Ok, pasemos a la siguiente pregunta. Si no se, pues cada vez más caliente. Me voy a quitar esto. Es que claro, con semejante calor. Uy, con esa barrigota. Estás comiendo una barriga. Está entrando otra pregunta. Sí, estudio, estudio, estudio. Claro que sí. Muchas gracias. La pregunta es... ¿Cuál era? Se me olvidé. Ay, confía. Gracias. Gracias. La pregunta es... De tus ex novios o ex novias, ¿quién ha sido el que mejor besa? ¿Por qué? O quizás tu novio, ¿por qué se sigue entiendo? Bueno, sí. Para mí, bueno, yo voy a contestarle de primeras y es Parse. Parse ha sido el que mejor ha besado, el que mejor besa. Sí, qué ternura. Confirmo eso. Para mí también no ha besado. Eso no me lo esperaba. ¿Quieren confirmar en ese momento? ¿Quieren probar? No lo voy a pedir a hacer, ¿qué hago? Yo... Daniela. ¿Qué? ¿Qué? Daniela, Ibu, Gabriela, Juli... Paula. Paula. ¡Oh! La Luisa Leal. ¿Por qué? ¿Con todo mi apellido? ¡La gente está difamando! ¿Quién es la Luisa Leal? Es argentina. La Luisa Leal. ¿Saben qué? La Heidi. Es César. Dijiste ese nombre y ya César apareció algo de valor en la casa. La Leslie. ¡La Jorleni! La gente está ventilando mi vida privada, ¿sí? Parse. ¿Qué? Tú pareces una tiquetera. ¿Por qué? Porque por todos lados has pasado. Ok, sigamos con otra pregunta. Es momento de revivir a los muertos y ya que ustedes los trajeron... Ustedes trajeron los muertos. No, ustedes trajeron los muertos. Los muertos los trajeron a nosotros. No sé quién trajo a quién, yo los traje a mi casa y es mi casa y yo invito a quien quiera. ¿Entendido? Yo los invité para que vinieran aquí. Yo viníte a ti. Bueno. No me voy a discutir eso. Es mejor que me digas ahora mismo, parce. Ya que tanto hablaron de Iru. Es... Tú que sigues hablando con Iru, ve. Sí, Tati sabe que yo me hablo con ella. De vez en cuando, no es constantemente, pero a veces ella me responde las historias. Y a veces, parce, ahorra conversación. No, 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 no. Yo quiero decir algo. Un día me quedé a solas con ellos dos y escuché a Tati es decir... Me estaba entrando en papel. Cuidado, ¿ves? No sé por qué le sigue respondiendo. ¡Iru! ¡Me voy! ¡Me voy! Yo estaba en la otra habitación así. No, chicos, pues tengo el derecho de hablar con quien yo quiera. Con tal de respetar a la papear hasta él. Bueno, sí, voy a hablar así. Pero tú no sabes por qué ahorras conversaciones. ¡Nos descubrieron! Yo tengo una pregunta para Tati. ¿Tú sigues hablando con tu ex novio Nicolás? No. No. ¿Cuál Nicolás? Pues Nicolás. Oye, que traía a los perros. Es que secuestro perros. Y en el mismo tiempo se lo robó. Nicolás. No, yo sí, no. Yo sí, evocándote hoy. Pero aquí me llegó una fuente especial que nos dice que, parce alguna vez viajó a Argentina, súper enamorado y la señorita se metió con dos hombres. ¿Dos hombres? No. Mientras que ella estaba en Argentina, ella ya estaba acá con dos hombres. Para la aburrición, como no podía estar sola, buscó quién la acompañara. Y a falta de uno, dos. No, corrijo. Solamente fueron tres. Digo, solamente fue uno, uno. Uno, uno. Tío, solamente uno. O sea, que hay uno que no nos hemos enterado. ¿Quién es? Hablado. ¿Quién es? Es que Tati es una pantoja. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es pantoja? Nepe, ¿qué ve? Nepe, que es una pantoja. ¿Qué es eso? Desubicado. Mejor vamos que la siguiente pregunta. Esta relación se ha acabado. ¿Aquí como sigue? Se está acabando. Marce, quiero hacer una pregunta para calmar los ánimos. Suéltame. Me dice que ibas a hacer preguntas culturales sobre mi vida. Ok, entonces dime, ¿cuándo inició la Segunda Guerra Mundial y cuándo finalizó? Vamos con otra pregunta. ¿Cuándo fue el golpe de estado en Chile? Otra pregunta. ¿Cuándo fue la independencia de Colombia? El 20 de julio. ¿De qué año? Es un... ¿Qué? Otra pregunta. ¿Las cambiaste todas? ¿Más bien arriba o abajo? De medio lado para poder dormir. Esa mira puño es. Tati también de medio lado. Tati sí de medio lado. A mí me gusta con una pierna cruzada. ¿Así? O sea, tú verme si cruzas piernas así. No, les voy a mostrar cómo duermo. A ver. Normalmente duermo así. Tengo... Ya no les quiero mostrar cómo duermo. Ya no les quiero mostrar cómo duermo. Ahora mismo, Augusto. Dicen que ese bebé que llegó a la casa, ese bebé que fue abandonado por una madre sin corazón, este bebé que se supone que es tuyo. Se supone que es mío, pero no es mío. Pero... Con teoría. Las malas lenguas dicen que ese bebé es fruto de la relación de parce y una de sus ex. Y esta vez grabó y estuvo con nosotros en el parce team. Ey, no vengas a inventar acá un chisme y no me vengas a desordenar el rancho. Porque aquí tengo la foto de esta chica embarazada. ¡Miren! Jamás. Júralo. Lo juro, lo juro, lo juro. ¿En serio se bebé no es mío? ¿Qué le crees? No sé, pero coinciden las fechas. No, no coinciden las fechas. Ni sabemos cuánto tiene ese bebé de meses. Pues aproximadamente tiene como ocho, nueve. Aproximadamente. No sabemos realmente. Puede tener dos, tres, por ahí. ¡No! ¡Chicos! Te voy a decir una cosa. Si se llegue a hacer de parce, terminamos. Pero, chicos, cálmense un segundo. Los voy a sacar de la duda porque he traído a la madre del bebé. ¡Que siga! ¡Que pase la desgraciada! Si llegaba a ver un bebé, tú creías que la venía. Pero siempre pasan los programas de chisme. Por lo menos es que este es un programa de preguntas calientes, no de chisme. ¡Maldición! Bueno, hasta aquí lleva el video del día de hoy. Nos vemos en una próxima entrega. Recuerden, 30 mil likes y hacemos una segunda parte con preguntas en sus videos. Para preguntarles de suscriptores. Ah! Gracias por ver el video.